Música Isaiah Lo que yo tengo de pollo lo tienen ustedes El dinero ¡No! Menchin, salud a la cámara. Menchin, salud. Es un video. Es un video. Diga algo. Hola. Hola, ¿quién? Hola, loco. Hola, loco. ¡No! ¡R! ¡No! ¡No! Fernanda. Hola. Salude, haga su saludo, Per. No hay saludo más perú único que este. ¡Está grave! ¡Estoy grabando! ¡Hola, José! ¡Mi láter! ¡Mi láter! ¡Mi láter! ¡Mi láter! ¡Grabá, ahí! ¡Grabá, Marcos! ¡Fernanda! 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 ¡No puedo evitarlo! ¡Que no puedo evitarlo! ¡¿Qué? ¡No puedo evitarlo, Kemro lo puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡Votaron la bola! ¡Votaron la bola! ¡Votaron la bola! ¡Edward votó la bola! ¡Edward, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Están viendo fotos? ¡Pemme! ¡Oh por Dios! ¿Dónde es eso? No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¿Me está tocando la nariz atrás? ¿Qué hace? Dice que tiene olor a pedo Aquí tenemos a Matías que está con nosotros aquí Matías diga unas palabras para el público ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Cámaras? ¿Conoceme? ¡Ni hao! ¡Vete! ¡Police! Eso es lo que yo tengo que hacer Resulta que... ¿Dónde terminamos este tío puta ahora? De un solo sorbo ¡Payaso! Vamos, uno, dos Fernanda está su poquito ¡Tres! ¡Fernanda! ¡No, no! ¡Sosa! ¡Fondo! 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 ¡Muestra la marca! ¡Muestra la marca! ¡A ver qué es eso! ¡Era agua! ¡Los está trolleando! ¡Oh! Menchin, ¿no hay esto en China? ¡Nada! No, por si no hay cacique allá Un saludo para Menchin en China ¡Hola Menchin! Bueno, está en Costa Rica, pero no importa Te extrañaremos Menchin Aprovecha para saludar a Xunxi y a Wenruxin ¡Xunxi y Wenruxin! ¡Saludo! No sé por qué Marco no los invitó en realidad Porque están en China ya, ya se fueron ¿Qué playa? ¿Están en China? Ya se fueron Bueno Menchin y Xunxi y Menchunrilata ¡Igual Chile en chinga! Si usted estaba aquí y yo... ¡Si usted estaba aquí! ¡Si usted estaba aquí! No, no, digamos La agarro en el aire, mamá No, no, no Habrían sido bienvenidas Habrían sido bienvenidas ¡Gracias Junchin! ¡Chunchin! 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 ¡Gracias! ¡Cuentos paranormales de niños paranormales! No, nada que ver De niños anormales Cuentos paranormales para niños... No Cuentos olorosos para niños caprichosos Tiene un pajarito vivo Tiene un pajarito vivo Tiene un pajarito vivo Menchin No se ve Help me Help me Thank you ¡Ella es Menchin! ¡Alúmame con Menchin! ¡Digo! ¡Barrarme con Menchin! ¡Ella es Menchin! ¡Menshin! ¡Vuelva a ver! ¡Vean! ¡Ella es Menchin! ¡Ya está borracho! ¡Ya está borracho! ¡¿Cuántos debes ver?! ¡Sesenta y cinco! ¿Qué significaba esto Menchin? ¡Sosodí! ¡Dondon sosodí! ¡Dondon sosodí! Sí ¡Ay! ¡La ca... ¡José! ¡Dondon! 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 ¡Ay! ¡Pak! ¡Dondon! Mi vida sin ti es como una cerveza caliente Una lupa sin su lente Como Barbie sin su cane Mi vida sin ti es una enfermedad sin cura Una iglesia sin cura Un inodoro sin papel Mi vida sin ti es una pata sin un rato Un cordón sin su zapato Como un chino sin alos Mi vida sin ti es un gato sin cabeza Una monja que no besa Como un sexo sin sudor Como un rico sin sabor Y así estoy yo Que no sepo nada Mi vida sin ti es una limonada Sin morir, sin azúcar y sin agua y sin piché Y para como sin ser Mi vida sin ti es una limonada Mi vida sin ti es una limonada Mi vida sin ti es una limonada